A celebrar la raíz indígena, la raíz africana y la raíz española. A celebrar la raíz indígena, la raíz española. A celebrar la raíz española. A celebrar la raíz indígena, la raíz española. A celebrar la raíz indígena, la raíz española. A celebrar la raíz española. A celebrar la raíz indígena, la raíz española. A celebrar la raíz española.